Paso a la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña José Flores, viceministro de Educación para hablar de diversos temas en este ámbito educativo, específicamente uno de ellos sobre el cronograma de horarios de clases por déficit hídrico. Buen día, viceministro. Les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Esperemos que se encuentre muy bien. Un saludo especial a todas las personas que siguen este prestigioso medio de comunicación. Para nosotros como ente rector de la educación es muy importante el diálogo con ustedes porque a partir de los medios de comunicación llegamos a docentes, a directivos, a estudiantes, a las familias, a la comunidad educativa como tal. Bien, viceministro. Justamente hablando de esto de informar a la comunidad tanto docente y por supuesto la ciudadanía como tal, cuéntenos cuáles son estas nuevas disposiciones respecto a las clases y sus horarios. Esto en el marco de los cortes de energía que ha programado el gobierno nacional debido al déficit hídrico. Sí, bueno, nosotros hemos desarrollado un monitoreo continuo. Básicamente, la semana anterior tuvimos unas disposiciones. El día viernes enviamos ya algunas medidas que van a ser implementadas durante esta semana, es decir, desde el lunes 30 de septiembre hasta el viernes 4 de octubre. y que debido al manejo responsable del sistema eléctrico a nivel nacional y a fin de garantizar la continuidad del proceso educativo en nuestras instituciones educativas, hemos determinado que la jornada matutina tendrá básicamente un desarrollo normal, habitual. Las clases comenzarán en el horario establecido ya previamente por las instituciones educativas. La salida también se mantendrá sin cambios. En la jornada vespertina, si vamos a tener un ajuste, el horario de ingreso se mantiene sin modificaciones, pero la salida se mantiene de igual forma lo que ha sucedido en semanas anteriores a las 17 horas, de manera que las familias, los estudiantes, los docentes puedan una hora antes movilizarse hacia sus domicilios. Asimismo, la jornada nocturna se mantiene con la modalidad no presencial. Esto quiere decir que se activan recursos académicos, guías pedagógicas, asimismo tareas dirigidas que básicamente orientan a los docentes y a los estudiantes, sobre todo aquí estamos hablando del servicio educativo para jóvenes y adultos. Y bueno, aquí es importante que mediante diversas vías de comunicación se mantenga el contacto entre el docente y los estudiantes, de manera que también se vaya desarrollando el proceso educativo. No sabemos que no es lo mismo el desarrollo presencial, pero lo que también hemos tenido en el sistema educativo es un aprendizaje también de estas modalidades. Y bueno, vamos a ir potenciando también mecanismos de evaluación formativa, de manera que exista mucha retroalimentación por parte de los docentes hacia los estudiantes. Y también ya vamos viendo también un comportamiento en las circunstancias climáticas acá en el país. Y bueno, también cuando ya se active nuevamente la presencialidad en la jornada nocturna, tendremos procesos de diagnóstico y de nivelación a esta población. Viceministro, y justamente a ese punto iba a llegar porque si bien, bueno, es notorio, ¿no?, que la modalidad presencial y la no presencial son totalmente diferentes, ¿no? En la presencial está el mismo docente ahí presente, dando clases, educando. Y sin embargo, la no presencial, por lo menos en caso de pandemia, por ejemplo, bueno, existía la modalidad del Zoom, vía telemática, las plataformas. Pero ahora con estos cortes de energía, varios alumnos no van a tener luz, no van a tener internet. Entonces, tal vez también la modalidad de Zoom, de una videollamada con el docente, también es complicado, sobre todo el que los estudiantes tengan una hora en específico en el que todos puedan tener luz y todos puedan tener internet como para conectarse a un Zoom. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que da el Ministerio de Educación, tal vez, para guiar y manejarse de una forma organizada en las escuelas y en los colegios? Específicamente para los horarios nocturnos. Así es, Valeria. Lo que usted ha mencionado es sumamente importante. Estamos hablando de la jornada nocturna, del servicio educativo que se tiene en jóvenes y adultos. Una de las recomendaciones muy importantes es que no se corte el contacto entre docente y estudiante. Es decir, que se pueda mantener utilizando diversas vías de comunicación este contacto, ya que a través de esto se puede determinar la utilización de diversas fichas pedagógicas, diversos recursos educativos, diversas tareas dirigidas, diversas activaciones también que se han establecido desde el Ministerio de Educación. Entonces, es importante que la población, como lo digo, jóvenes y adultos, estamos hablando de ofertas educativas que van desde los 16 años en adelante, pues puedan mantener este contacto. Y en ese sentido, como lo menciono, se han activado diversas orientaciones pedagógicas para los docentes, para los estudiantes también, y asimismo las fichas pedagógicas y demás materiales que ya están en la página del Ministerio de Educación y que también son enviados continuamente a los docentes para que se pueda tener una utilización efectiva de las mismas. Y claro, como lo menciono, hemos tenido un aprendizaje ya, la utilización de esta modalidad en situaciones de emergencia o en situaciones también, como usted lo mencionaba, de la pandemia que efectivamente dejó brechas, pero también dejó aprendizajes en el sistema educativo, en las políticas como tal. En ese sentido, estamos básicamente orientando para que la continuidad educativa se desarrolle y que la educación, sobre todo en esta oferta de jóvenes y adultos, no se vea afectada, sino tener esta respuesta específica con fichas pedagógicas, con el monitoreo continuo también, que se da a los docentes y que se le da a los estudiantes. Bien, sobre todo la parte del monitoreo, recalco el viceministro, sobre todo porque, bueno, podrían quedar en los estudiantes algunos vacíos y sería importante ya cuando todo vuelva a la normalidad, tal vez, que haya esa retroalimentación. Y viceministro, ahora respecto a Quito, recordemos que en los días pasados en la capital se presenciaron varios incendios forestales, lo que llevó a que las instituciones estén bajo la modalidad no presencial debido a la baja calidad del aire, a la contaminación, entre otros factores. ¿Cuál es la actual situación de las instituciones educativas en Quito? Sí, efectivamente, para Quito, que hemos estado trabajando muy de la mano con el COVID nacional, se activó la mesa de educación y hemos estado haciendo un análisis continuo de la calidad del aire con la finalidad de prevenir efectos adversos en el sistema respiratorio de la comunidad educativa, sobre todo de personas que son sensibles, susceptibles a enfermedades respiratorias. Entonces, lo que se ha determinado con el monitoreo también, se tuvo lluvias desde el día viernes en la ciudad de Quito y en ese sentido eso también ha ayudado a la estabilización de la calidad del aire. Desde el día de hoy ya han vuelto a las instituciones educativas acá en Quito con básicamente las indicaciones que se están estableciendo a nivel nacional, tanto en jornada matutina, despertina, nocturna, pero efectivamente un elemento clave tiene que ver por el acceso, es decir, con los horarios que hemos establecido para cada jornada, pero también tiene que ver con el desarrollo de los contenidos y de las habilidades que se promueven, porque realmente la escuela es un espacio de diálogo que en ese sentido Quito atravesaba por una situación de incendios, están investigaciones si son provocados o no, etcétera, pero básicamente es un efecto que se tiene respecto al calentamiento global, en ese sentido hemos desarrollado un énfasis en el abordaje de temáticas relacionadas al ambiente, como es una inserción específica en las asignaturas de manera transversal de educación para el desarrollo sostenible, entonces esto nos dará una oportunidad muy importante para que dentro de las escuelas, desde los más pequeños hasta los más grandes, puedan reflexionar y se puedan también dialogar estas problemáticas tan complejas para el país, para la región latinoamericana y para el mundo como tal. Y si, ministro, justamente usted mencionaba esa nueva, de las nuevas inserciones curriculares que ha implementado el Ministerio de Educación y bueno, justamente el punto del, si no me equivoco, educación para el desarrollo sostenible es una de esas inserciones curriculares que en este marco y en esta coyuntura nacional va a ayudar muchísimo, sobre todo con esta narrativa que se menciona entre las autoridades y los medios de comunicación de que estos incendios podrían haber sido provocados, ¿no? Entonces, igual háblenos un poco de estas inserciones curriculares porque no solo es también el informar o el educar al niño, niña, adolescente, incluso también adulto, ¿por qué no? Sobre esta nueva materia, sino también ahora hay lo que es cívica, ética, integridad, entre otras inserciones. Entonces, si quisiera saber cuál es el proceso que se está manteniendo ahora, por supuesto, en el régimen Sierra Amazonía y el próximo año para el periodo 2025-2026 para la costa Galápagos. Sí, efectivamente, uno de los elementos claves o que resaltan de la administración de nuestra administración de la 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 administración propender temáticas de interés local y de interés global. En ese sentido, hemos establecido un proceso de fortalecimiento al currículo nacional que se viene desarrollando con base en competencias. En ese sentido, hemos establecido cinco temáticas, por decirlo así, de interés. En ese sentido, las inserciones curriculares se constituyen en estos componentes, ¿no? Que básicamente apunta, como ya lo mencionaba, hacia el fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible, ya desde los diversos enfoques que implica la sostenibilidad, desde el componente social, ambiental, económico. Asimismo, otra de las inserciones que se están ya trabajando de manera progresiva, ya es de la inserción de la educación financiera. La inserción de educación financiera básicamente apunta a que podamos tener un buen abordaje de las economías tanto individuales como familiares, como sociales, como tal, la utilización efectiva del dinero, la cultura del ahorro, no sobreendeudarse, por ejemplo, son temáticas que se abordan en educación financiera. Asimismo, tenemos la inserción de educación socioemocional. Sabemos, bueno, en estos contextos, por ejemplo, Quito, que tenía esta modalidad no presencial en esta situación de emergencia, la inserción de educación socioemocional se constituye un elemento clave, para también poder manejar las emociones, para también saber educarse respecto a la alegría, a las tristezas, a la frustración, elementos claves también en el desarrollo integral de las personas. Otra inserción es la de educación para la movilidad como tal, para la educación vial y movilidad sostenible, que efectivamente también frente a problemáticas, por ejemplo, el tráfico en las grandes ciudades, o también reflexionar respecto a que los accidentes de tránsito es una de las causas fuertes de mortalidad acá en el país, son elementos que se establecen como importantes y que se abordan también dentro del currículo a partir de este lectivo, haciendo énfasis en este fortalecimiento, y finalmente tenemos la inserción de cívica, ética e integridad ciudadana, ya que a diferencia de las anteriores que se trabajan de manera transversal dentro del currículo y dentro de los espacios ya didácticos u horas escolares, esta inserción de educación cívica básicamente se va a trabajar en la hora de acompañamiento integral y cívica como tal, es uno de los cambios que también establecimos porque cuando revisamos la literatura, la cívica y la ética, la integridad como tal son elementos que nos ayudan también a la reconstrucción del tejido social ya de una sociedad que efectivamente ha normalizado los antivalores, o sea, tenemos elementos de corrupción diariamente y efectivamente para eso tenemos que tener también dentro de los sistemas educativos o dentro del sistema educativo ecuatoriano también acciones de respuesta concretas y como lo menciono una de las diferencias es que estas cinco temáticas o estas cinco inserciones curriculares se trabajan desde inicial hasta bachillerato y así también las ofertas o los servicios para jóvenes y adultos entonces está de cierta forma fortalecido en todas las modalidades y en todos los subniveles y en todos los servicios educativos que se desarrollan acá en el Ecuador. Viceministro ya para culminar con la entrevista los docentes han sido capacitados en estos aspectos en estas cinco materias los docentes han sido capacitados para dar y por lo menos guiar al estudiante respecto a estas cinco temáticas efectivamente bueno siempre en el desarrollo de políticas públicas y eso también tenemos que resaltar mucho todas las inserciones curriculares todas las decisiones que se toman en la administración actual son basadas en evidencia si en ese sentido ese es el desarrollo previo de la política educativa como tal pero ahora estamos en la fase de implementación y la fase de implementación conlleva la capacitación a docentes previo al inicio del régimen Sierra ya desarrollamos algunos procesos de capacitación hace una semana también fuimos ya habilitando dentro de la plataforma Me Capacito un módulo específico de herramientas didácticas donde se abordan las inserciones curriculares asimismo tenemos cada martes también diálogos ciudadanos dentro del portal del Ministerio de Educación y de las diversas redes sociales donde se van discutiendo y también son espacios de formación donde tenemos un alcance enorme dentro del sector docente en este sentido la capacitación docente es un elemento clave porque si los docentes no están empapados de todas estas reformas pues no vamos a tener el efecto esperado dentro de los aprendizajes de los estudiantes en ese sentido la capacitación y la formación continua de docentes se va trabajando se va implementando nosotros vamos enviando a las instituciones educativas y al sector docente de manera progresiva las inserciones curriculares y en ese sentido se va también desarrollando estos procesos de capacitación Bien, viceministro muchísimas gracias por la entrevista se me quedan algunos temas como la campaña Todos al Aula los lineamientos pedagógicos pero por supuesto invitado a una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas aquí en Unoticias Muchísimas gracias Valeria bueno y tal vez solo adelantando manejábamos el dato de 17 mil estudiantes que habían regresado al sistema educativo una vez actualizado hace un par de semanas tenemos 30 mil estudiantes que han regresado al sistema educativo una buena noticia para el país que también lo podemos dialogar en otra ocasión y con todo el gusto muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted viceministro y bien estuvimos con José Flores viceministro de educación para hablar de diversos temas que está realizando el ministerio de esta cartera de estado en el futuro el ministerio que está realizando el ministerio